¿Qué es lo que tenemos en Galicia? No lo tenemos que creer, Ana Rúa Gallego, que a veces parece que no sabemos lo que tenemos. Tenemos una riqueza, una riqueza de la tierra que tenemos en Galicia, de la suerte que tenemos de estar donde estamos, de las lluvias que tenemos. Todo lo que tenemos a nivel de naturaleza y de predisposición para la ganadería, para la agricultura y para muchísimos otros sectores, para el turismo. Lo que pasa es que nos lo tenemos que creer y tenemos que empezar a tratarnos un poco mejor. Entonces tenemos que cuidar nuestro territorio, tenemos que cuidar nuestro paisaje.